Uy, se puede ir de la boca. Uy, bien suerte. ¡Oh, qué miedo, chico! ¡Qué miedo, chico! ¡Hala! ¡Suerte! ¡Suerte! ¡Mucha suerte! ¡Ya, ya! ¡Muy bien! Yo estoy tanto preocupada. Porque es que hay el buen tiempo. No hay el buen tiempo. Le digo para que viene el buen tiempo. No hay que tenerlo. Yo, que me lo hago. Yo, cada año, limpio mi... Fijaros que tienda de decoración tan bonita en la playa de San Juan está. ¡Gracias, C.M.! ¡Muy bien! Del gigante. ¡Po, po, po! ¡Buenas! ¡Gracias yo! Robert De Niro y ese, no sé quién es esa Lo, mucho amor, están las cosas un poco torcidas Y el perrito, también, parece que está feliz Antiguamente también se le llamaba tranvías, eso no lo sabe mucha gente Bueno, pues mirad qué preciosidad de tienda, de decoración, por si queréis pasar Os voy a poner la voy a georocalizar, pues ahí lo veis todos vosotros Chao Gracias